Esto es el color del Puebla contra Santos Pues mis amigos, vemos muy poca gente para este partido y creo que es normal, ¿no? Creo que es bastante lógico Pero la poca gente que viene, o venimos Venimos todavía con la esperanza de poder sacar un buen resultado este día Amigos, nos encontramos con José, una aficionada del Santos Hola, ¿cómo estás José? Muy bien, muchas gracias Oye, ¿desde cuándo le vas al Santos? ¿Toda la vida? No, desde 2015 ¿Ah sí? ¿Y eso por qué? Cuéntanos Por Osvaldo Sánchez ¿Ah sí? ¿Te gusta mucho? ¿Cómo por tener Osvaldo? Sí ¿Hoy cuánto vamos a quedar en este partido? 3-0 favor Santos ¿3-0 favor Santos? Pues vamos a ver a ver qué tal está contra Miskamote Power, ¿va? Que disfruten en el partido Muchas gracias Nuevamente el Club Puebla nos sorprende con juegos artificiales Antes de comenzar el partido ¡Ey señor! ¡Ey señor! ¡Ey señor! ¡Ey señor! ¡Venga, vamos Puebla, vamos! ¡Venga, vamos Puebla! ¡Venga, vamos Puebla, vamos Puebla! ¡Venga, vamos Puebla, vamos Puebla! ¡Venga, vamos Puebla, vamos Puebla! ¡Venga, vamos Puebla! ¡Venga, vamos Puebla, vamos Puebla! Chequen estos brothers aquí en el medio tiempo Lo están homenajeando Al equipo de fútbol Para Cieguitos Cuentan también con un equipo infantil Puebla, nos distinguidos Que se ganan el respeto Y el aplauso del público ¡Gol! 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 ¡Vamos! ¡Venga Viconis! ¡Venga Defensa! ¡Venga todos! ¡Nada! 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 ¡Muy bien! ¡Gol! ¡Uy! ¡Casi un gol Olímpico! ¡Venga Puebla, ¡vamos! ¡No! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Péguenle, péguenle! ¡Vamos, Puebla, ¡vamos! ¡Vamos, Puebla, ¡vamos! ¡Esto se acaba! ¡Vamos, Puebla! ¡Vamos, Puebla! ¡Vamos, Puebla, Puebla! ¡Oh! ¡Fuera, Reynoso! ¡Fuera, Reynoso! ¡Fuera, Reynoso! ¡Vamos, Biconis, sí, Biconis se va a rematar. Vamos a ver si trae la hazaña de meter el gol con el portero. ¡Oh! ¡Corre, Biconis, corre! ¡No hay portero, señores! ¡No hay portero, señores! ¡Excelente! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Venga, Puebla, venga! ¡Vámonos! 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 ¡Puebla! 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 ¡Pue Pues se acaba el partido Último minuto Palió No pudimos meter el penal Se termina con un 2 a 2 Un buen partido del Puebla pero Reynoso ya no te queremos Ya no puede estar en este equipo ¡Vivo! ¡Vivo!